Hola, mi nombre es Rosario Nene Ortega. Soy bailarina, instructor de baile y trabajo en el Goddess Store en Hollywood, Florida. En este video vamos a bailar un poquito de swing. Swing es un baile considerado del estilo latino en el ballroom. Es el baile que se baila para muchas canciones en español y en inglés. Entonces, un paso triple, atrás y adelante. Un paso triple, atrás y adelante. Un paso triple, atrás y adelante. Swing, dos, tres. Swing, dos, tres. Voy a levantar para que ustedes aprecien mejor. Entonces, es lado, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Este es el swing. Un paso triple y un paso doble. Esto es. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Este es el swing para ustedes. Rosario Nene Ortega. En Hollywood, Florida. En el Goddess Store. Otro. Dos, tres.